Presidente, ¿sus impresiones después de la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación Adán Augusto con los líderes del PAN? ¿Estamos hablando de una reconciliación del panismo con el gobierno de México, con el gobierno que usted representa? Pues yo creo que es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo, llegaron a una situación muy negativa. Ahora, ustedes saben que no votaron por los ascensos de los oficiales del Ejército, para que la gente tenga información, cuando un oficial del Ejército, de la Marina va a ascender, pues tiene que cumplir una serie de requisitos, antigüedad y son muy estrictos, hasta el peso. Entonces, cuando se está en vísperas de un ascenso, o sea, aspira a ascender de grado, tienen que estudiar y estudiar y estudiar, bajan de peso, se les revisa todo el expediente y pues hay mucho cuidado y es estricto. A ver, general, ¿por qué no nos explica cómo le hace? Porque esto es importante, para eso son las conferencias, porque antes la política era asunto de los políticos y ahora la política es asunto de todos, eso es parte del cambio. Y hay muchas cosas que la gente no conocía, muchísimas, todo se quedaba arriba, lo cupular. Ahora se le informa a todo el pueblo. ¿Por qué no informa? Se presenta porque como vino en representación. Sí, muy buenos días, yo soy el general de División Diploma de Estado Mayor Agustín Radilla Suáste y soy el subsecretario de la Defensa Nacional. Los ascensos en el Ejército son… hay dos niveles. Uno es la promoción general desde subteniente hasta capitanes mayores y la otra es la promoción superior de Tienes Coroneles a generales de división. La primera, la promoción general, consiste en un examen médico, físico, psicológico y de preparación profesional, tiene todas las materias que desarrollamos en el Ejército. De tal forma que para ascender al grado inmediato, el examen precisamente califica los conocimientos, que para el grado para el cual está concursando. Esos son mediante exámenes, por escrito, son ahora digitales. Y la promoción superior, ahí se presentan de Tienes Coroneles hasta generales de brigada para ascender a divisionarios. Ahí es por competencia, se revisa de cada individuo, primero la antigüedad en el empleo, la antigüedad en el ejército, toda su carrera profesional, los ascensos que ha adquirido de acuerdo a su capacidad, que hayan sido por concurso, que hayan sido otorgados en el tiempo en el que corresponda. Y también es importante que hay una ley de ascensos, de tal forma que mínimo para ser ahorita, en la actualidad para ser general, también dentro de la preparación profesional ya prácticamente se exige una maestría. Anteriormente no existía, ahora sí. En mi caso, yo tengo 48 años en el ejército, entonces para ser general, que son tres niveles, dejar al brigadier, de brigada y de división, pues se necesitan mínimo 35 años de servicio. Entonces, cuando van a la promoción superior de la que explicaba el señor presidente, pues hay una comisión de generales, del cual yo soy presidente como subsecretario de la Defensa Nacional y evaluamos uno por uno en todos los términos que les acabo de mencionar. Entonces, no es… es muy difícil pensar que hay favoritismo, que hay amistad y esas cuestiones. Entonces, todo está muy bien establecido, tanto en las leyes, que es la ley de ascensos, como en la ruta profesional militar. Nosotros tenemos desde cadete hasta general de división una ruta profesional militar que es de entrada y salida. Vamos a prepararnos a los centros de adiestramientos, a las escuelas militares y regresamos a la línea de operación, a la línea donde vamos a desempeñar de acuerdo al cargo y al grado que ostentamos, y así hasta llegar de subteniente a general de división. Esa es la forma en que en el ejército se otorgan los grados. Bueno, pues este procedimiento siempre se envía al Senado cuando ya se decide quiénes van a ascender y en la reciente aprobación se abstuvieron o votaron en contra de este partido. Entonces, es nada más oponerse por oponerse. Entonces, qué bien que plantearon el diálogo y nosotros queremos diálogo y que conozcan el por qué de la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen pensando en el interés general, lo que representan, no en el interés partidista, porque son representantes del pueblo y en el caso del Senado son representantes de las entidades federativas. Entonces, es algo muy bueno el que se dialogue. Hay iniciativas que nosotros estamos promoviendo y queremos que se conozcan por qué es necesaria la reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Van a ser más flexibles, van a ser más empáticos, se comprometieron? Porque consiste en la reforma eléctrica, que se debata más, que se conozca más, o sea, que no hay hacer razón. Y si ellos consideran que es contraria al interés nacional, pues entonces sí con elementos, puede decir, nos oponemos. Pero nosotros, todos los servidores públicos, tenemos que poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Entonces, luego hay otras iniciativas que también deben de analizarse, debatirse, no como era antes, del toma y daca. Ahora, te doy esto y tú qué me vas a dar a cambio, porque así era, firmaban hasta acuerdos. Una vez en gobernación firmaron un acuerdo, estos partidos. Te apruebo de que aumentes el IVA, creo que fue por eso, pero que no vayan en alianza tu partido con otros partidos, creo que en el Estado de México. Este. Es de ese tipo. O el acuerdo sobre las llamadas reformas estructurales con el PAN, el Ejecutivo llega al acuerdo para aprobar la reforma energética, pero el PAN dice yo ayudo, yo apoyo, pero no voy a aprobar la reforma fiscal, pero si me apoyas con los votos para la energética, aunque no me apoyes con la fiscal, ya tengo mayoría y hago el acuerdo. Luego con el PRD, no me apoyes en la energética, pero apóyame en la fiscal y ya con los votos de ustedes para la fiscal saco la reforma. Así fue, entonces supuestamente se lavan la cara diciendo unos yo no aprobé la fiscal, y el otro yo no aprobé la energética, una maniobra politiquera. Pues eso ya no, ningún acuerdo de ese tipo. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque ahora la gente está más informada. ¿Ustedes creen que esto que les estoy comentando, que es cierto, porque yo no digo mentiras, ¿lo supo el pueblo? No, porque además tenían todo un cerco informativo con el control absoluto o casi absoluto de los medios de información. Ahora no, ahora todo se sabe, las redes sociales, todo se sabe. Y qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública. Pero es muy bueno el diálogo, o sea, yo celebro que se esté llevando a cabo el diálogo. Y lo mismo, ojalá y el PRI haga lo mismo, que se dialogue. Parte de este acercamiento con el PAN tiene que ver con esa alianza que ya le han manifestado gobernadores panistas, es el caso de la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Querétaro, que incluso se han mencionado la gobernadora de Chihuahua, aliada de su gobierno. ¿Es parte de este acercamiento? Son cosas distintas. Es que el gobernante tiene que actuar de otra forma. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Un gobernante tiene que atender a todos. ¿Qué espera usted después de esto? ¿Va a ser más flexible el PAN, más empático con las reformas que prestan por impulsión? Vamos a esperar, a ver qué resultados hay sobre los diálogos. Yo creo que sí es conveniente. ¿Por qué tardaron tres años en este acercamiento, presidente? Bueno, vale más tarde que nunca. Gracias. Gracias. Muy bien. Acá. Gracias.